¡Hola a todos! Esta semana ustedes han elegido, como el tema de la semana, los movimientos de la Tierra. Para empezar voy a describir los dos más conocidos y básicos, que son la traslación y la rotación, y después voy a ir hablando de otros movimientos que se les suman a éste. Como sabemos, la traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica, con un periodo de aproximadamente 365 días, o sea, un año. Existen lo que se llaman las leyes de Kepler, que son aquellas que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. En particular, para la Tierra, lo que nos dicen estas leyes, entre otras cosas, es que la Tierra describe una órbita elíptica, como dije, con el Sol en uno de sus focos, y barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto básicamente lo que nos dice es que la Tierra, a medida que se acerca al Sol, se acelera, y a medida que se aleja, se desacelera. Después tenemos la rotación. La rotación es el movimiento de la Tierra alrededor de su propio eje. El periodo de rotación, como sabemos, es de un día, que lo podemos apreciar a partir del día de la noche. Y este eje de rotación está inclinado unos 23 grados respecto de la eclíptica. La eclíptica es el plano que forma el Sol con la órbita de la Tierra. Esta inclinación del eje, lo que produce, entre otras cosas, son las estaciones del año. Sumado a esta inclinación, tenemos que la Tierra está achatada en los polos y alargada en el ecuador, formando lo que llamamos el ipsoide. Entonces, el Sol lo que genera es una atracción gravitatoria sobre este ensanchamiento de la Tierra, generando un momento de fuerzas o torque, que es algo así parecido a lo que hacemos a una llave para girarla. Y esto lo que resulta es en un movimiento que se llama precesión. La precesión es el movimiento del eje de la Tierra respecto de la eclíptica, formando un cono, como si fuera un trompo, y este giro tiene un periodo de 26.000 años aproximadamente. Sumado al movimiento de precesión, tenemos el movimiento de nutación. La nutación son pequeñas fluctuaciones que se generan en esta precesión debido a la atracción gravitatoria conjunta entre el Sol y la Luna. Estas oscilaciones tienen un periodo de aproximadamente 18 años. Existe un efecto que se llama fricción de mareas, sumado a todo esto, que lo que genera es una disminución en la velocidad de rotación de la Tierra. Consecuentemente, lo que genera es un aumento en la longitud del día. La fricción de mareas se da por la atracción gravitatoria a la Luna, que genera lo que conocemos como mareas, que lo podemos apreciar en las costas, en un aumento en el nivel del agua. Las mareas no solo afectan a los océanos, sino que afectan a toda la Tierra deformándola. Estas deformaciones lo que producen son fricciones internas que disipan la energía de rotación. Lo que hacen es, como dije, disminuir la velocidad de rotación y aumentar la longitud del día. Este aumento de la longitud del día es aproximadamente de 2 milisegundos por siglo. Tenemos otro movimiento, por último, que se llama bamboleo de Chandler. El bamboleo de Chandler es el movimiento del eje de rotación de la Tierra respecto de un sistema de referencia solidario a la Tierra. ¿A qué me refiero con esto? Es el movimiento aparente del polo norte, que es justamente la intersección del eje con la superficie de la Tierra, desde un sistema de referencia solidario a la Tierra, o sea, observando fijos desde la Tierra. Este movimiento del polo norte forma un círculo de aproximadamente unos metros de radio con un periodo de 433 años. Las causas de este bamboleo pueden ser cualquiera que cause una distribución de masas internas en la Tierra, que entre ellas está el movimiento del núcleo, los movimientos en el manto, movimientos de los océanos y movimientos en la atmósfera. Grandes terremotos también son posibles causas de este bamboleo. Para terminar, no quiero dejar de mencionar que la Tierra no solo se mueve con todos estos componentes que mencioné recién, sino que también la Tierra se mueve solidario al sistema solar, que este se mueve respecto a nuestra galaxia, y esta galaxia se mueve respecto a otras galaxias, como cualquier objeto en el universo. Bueno, estén atentos a las próximas encuestas y sigan cuidándose y que tengan una buena semana.